Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido a millones y millones de resacas Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que esa sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todo contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalvado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en mi Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es signo debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se mean encima como chicos Y que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado De Beatles, Cañaleck y Maravilla Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas You sing this Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diestias Me hicieron este hombre enregrado Si alguna vez me cruzas por las calles Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es malo, es que ha pasado una brisa La brisa de la muerte enamorada Magos Que ronda como un ángel asesino No te asustes Siempre se nos pasa Siempre Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando Mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Y haberme acordado de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie, nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivos No vine, no, a divertir a tu familia Mientras el mundo allá afuera se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Sí Y me gusta estar a tu lado Genial No te vayas No, no me voy Oye, quédate Aquí estamos Pero para siempre Al lado del camino Eso ¡Qué hermoso! ¡Pito Pael! ¡Qué rico!